Hola, soy Diego Reyes. Y yo, Igor Lignofsky. Y vamos a jugar Adivina el Jugador. Con mi vida. Este... Sexastiano. ¡Ah! ¡Bien! Guido. Este... Rayo. ¡Bien! Quiñones, Nahuel, Igor. Diego Reyes. Este... Angulo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Jignac! No es que sea mejor. ¿Estás loco, güey? Aquí no. Rafa. Samir. Digón. Tercero. Ese. No, nada que ver eso. Sí, sí, güey. Rápido, rápido. Izquierdo. Diego Lainez. ¡Bien! Igor. Nahuel. Rafa. ¿Qué es eso, güey? Izquierdo. Izquierdo. Este, zurdo. Nico. ¡Bien! López. Que le pega siempre al arco, güey. Este... Quiñones. Angulo. Ah. Rayo. No, ya lo dijo. Aquino. Chuy Garza. Ay, pues sí. Ya dijimos, Aquino. Samir. Yes. Soy buenísimo en este juego. Bien. Igor. Este... Nahuel. Nico Ibáñez. Gorrearán. Y sí. Eh... Eh, Vigón. Este... El güero. Miguel. Eh... Rápido. ¿También le pega todo el tiempo? Sí. Este... Eh... Ah, este... Luis. Quiñones. Manito. Película. Ajá. Chuy. No. Chuy. Eh... ¿Quién falta? Tercer... No. ¡Otra cosa, dime! ¿Eh? ¿Lo tiene? Rayo. No. Juega por derecha, güey. ¿Más atrás? Eh... Loroña. Eso. Eh... El único que falta. Anico Ibáñez. Yes. ¿En cuánto? Ah. ¿Estuvo mal? Ah. Ja, ja, ja. Eh, 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 eh. Ay, apenitas, le acabamos, güey. Güey, Loroña estaba difícil porque no faltaba, güey. Ah, los conocemos perfecto a todos, hermano. ¿Eh? 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 ¿Eh?